comprar un coche nuevo hoy se ha convertido en un problema uno no sabe si comprarse un coche con motor de gasolina con motor diésel con motor de gas gnc o glp y por qué no un híbrido o un híbrido plugin o por qué no un eléctrico en fin y sólo falta esto para que venga mazda y nos presente un coche con un motor de gasolina con características de motor diésel este que veis aquí esta versión del mazda 3 la sky active x y ya que teníamos un mazda 3 pensamos bueno pues vamos a buscarle un rival para compararlo y hemos elegido un toyota corolla porque porque también como el mazda propone una propulsión alternativa en este caso con un sistema híbrido con un pequeño motor eléctrico y es que además estos dos coches son muy comparables ambos son vehículos compactos de cinco puertas los dos tienen origen japonés los dos tienen 180 caballos y además los dos son rojos estos dos coches tienen muchas características en común pero a la vez son muy diferentes desde el punto de vista tecnológico y estético mazda presentó la nueva generación del mazda 3 hace poco más de un año con la intención de confirmar el carácter más premium más lujoso de este modelo y para conseguir esto el primer aspecto en el que mazda ha trabajado es en el diseño el nuevo mazda 3 tiene unas formas más redondeadas con menos aristas más elegantes un punto seductoras la vista se va rápidamente hacia esta gran parrilla los afirados faros o los marcados pasos de rueda llama a la atención la considerable caída del techo el enorme pilar c y las formas voluminosas del portón trasero con una luneta muy en horizontal que se remata con un alerón en negro piano el piano black también está presente en los paragolpes que son muy bonitos a primer golpe de vista pero que se antojan bastante delicados frente a pequeñas rayadas además de que recogen mucho la suciedad de la carretera en el paragolpes trasero se sitúan dos salidas de escape de las de verdad el toyota corolla es una evolución del anterior toyota auris en esta nueva generación no sólo se ha recuperado el clásico nombre de corolla sino que se utiliza una nueva plataforma la misma que usan el chr y el prius sobre esta plataforma se ha montado una carrocería más moderna con un diseño más deportivo el capó es muy plano y se sitúa muy abajo por debajo hay una parrilla que enlaza con unos faros con un diseño muy agresivo la parte inferior de esta parrilla es enorme y en su extremo se sitúan estos pequeñísimos faros antiniebla en este diseño destacan estas marcadas taloneras unas nuevas llantas de aleación en este caso de 18 pulgadas y una zaga en la que encontramos como en el mazda una luneta muy en horizontal y un portón con unas formas muy voluminosas aquí también hay piano black en el paragolpes y unas simuladas o falsas salidas de escape el mazda 3 mide 4,46 metros de largo 1,80 de ancho y 1,44 de alto por los 4,37 de longitud 1,79 de anchura y 1,43 de altura del toyota corolla el mazda es por lo tanto casi 10 centímetros más largo que el toyota bajo el capó del toyota hay un motor híbrido formado por un motor de gasolina de 2 litros y un motor eléctrico que dan en conjunto 180 caballos es un híbrido de tipo combinado en el que el motor eléctrico impulsa el coche a baja velocidad y para el resto de situaciones utiliza tanto el motor de gasolina como el eléctrico que se van alternando es un híbrido que recarga de forma automática su batería durante la marcha sin necesidad de enchufes es una tecnología que toyota lleva utilizando desde el frius y que en el corolla llega a su última generación la más eficiente 180 caballos también da el motor de gasolina sky active x del mazda un motor muy diferente al del toyota es un 4 cilindros y 2 litros que podríamos calificar de revolucionario porque es el primer motor de gasolina de producción en serie que funciona mediante encendido por compresión como si fuera un diésel es una tecnología que mazda llama encendido por compresión controlado por chispa o sp cci lo que se busca es conseguir un motor que acelere con un propulsor de gasolina y que tenga la buena respuesta inicial y el bajo consumo de un diésel también está micro hibridizado es decir se ayuda de un pequeño motor eléctrico para los arranques y recupera energía en las desaceleraciones esto le da la etiqueta eco como veis estos dos compactos representan la vanguardia tecnológica dentro del segmento c son dos coches muy evolucionados y cambiados dos nuevas generaciones que también han modificado mucho su interior cuando te sientas por primera vez al volante del corolla tienes una sensación como de haber estado ya antes aquí y es lógico porque en el fondo el planteamiento y el diseño del salpicadero es muy parecido por ejemplo al del toyota chr la principal característica que comparten ambos modelos es la presencia de la pantalla como si fuera una tablet en el centro del salpicadero sin ningún tipo de integración está muy bien porque es el sitio ideal porque cuando estás conduciendo tienes que apartar muy poco la vista de la perpendicular de la carretera para de esta manera consultar la información que tienes en la pantalla que esté más o menos integrada bueno hay gente que le gusta tenerla más integrada a mí sinceramente me da igual por lo tanto ya me va bien porque lo que más me interesa es la posición en que está y sobre todo que mantenga los mandos de la climatización fuera no dentro de la pantalla para no tener que estar trasteando cuando quiero subir o bajar la temperatura o el caudal la instrumentación es digital es decir tenemos una segunda pantalla pero no ocupa toda la zona de la instrumentación los las partes que quedan a la derecha y a la izquierda tienen instrumentos convencionales mientras que en el centro tenemos una instrumentación digital que cambia además no su diseño sino sus colores pasa del azul al rojo cuando ponemos el modo sport el volante a mí me gusta es un volante de dimensiones normales con cuero redondo es decir de los de toda la vida además es regulable en altura y profundidad también el asiento es regulable en altura de manera que es muy fácil encontrar una buena posición de conducción fácilmente en este coche calidades no están nada mal plásticos blandos en la parte superior estos detalles que ahora están tan de moda con los pespuntes y está consola central plásticos en la parte inferior un poco más vastos lo que encontramos en definitiva en un coche de esta categoría que me falta a mí en este corolla huecos para dejar objetos hay muy poquitos sólo tenemos los dos huecos para bebidas aquí esta pequeña guantera central que de todas maneras no es muy práctica si necesitas algo durante la marcha es complicado encontrarla aquí y para el móvil la zona del cargador pero yo que siempre llevo los bolsillos llenos con la funda de las gafas con la cartera con las llaves me faltan huecos aquí para dejarlas es una de las pocas cosas que le criticaría a este interior del corolla esto es otra historia por diseño por calidad de materiales por ajuste mazda con este coche hace realidad lo que hace tiempo que nos viene anunciando es decir que se va hacia el segmento premium tiene una serie de elementos este coche que lo acercan más a las marcas alemanas si me permitís la expresión o a las japonesas tipo lexus o a volvo es decir está ya en ese camino que le lleva a un determinado tipo de cliente que busca algo más en un coche los asientos los tapizados de piel están francamente bien todos los acabados interiores pero además la sensación este diseño en tonos muy oscuros en colores satinados algunos brillantes otros pero en cualquier caso distinto a lo que es el toyota centrémonos en lo que tiene y lo que no tiene la pantalla situada en una posición muy buena muy horizontal más que la del toyota a mí estas pantallas tan horizontales no me acaban de convencer pero esta queda perfectamente a nivel de vista además tenemos un setup display y no de los antiguos de mazda con la plancha de metacrilato donde se proyectaban cosas sino directamente en el parabrisas como debe ser la instrumentación la parte central también es digital esta zona redonda del centro es digital los otros elementos de ambos lados no en ese sentido se parece al toyota la fórmula es la misma el diseño tenemos en esta zona de aquí con un diseño muy fino toda la parte del climatizador y las salidas de aire quedan en una posición tal vez demasiado baja las del conductor están bien situadas pero las del acompañante quedan bajas yo las hubiera subido un poco consola central en este caso cambio manual y aquí tenemos un mando muy parecido al del e-drive de bmw que nos permite controlar los menús de la pantalla porque esta pantalla no es táctil y no es táctil voluntariamente porque mazda ha decidido que es más seguro manipularla con este tipo de interface que no directamente estar conduciendo y al mismo tiempo tocando la pantalla es más fácil hacer esto que no estar con el dedo ahí y finalmente huecos para dejar objetos que aquí hay alguno más pero tampoco tantos más tenemos esta zona de aquí delante con una bandeja aquí dos posavasos y aquí debajo un cajetín con un pequeño hueco donde tenemos además el cargador de móviles la gran diferencia entre los equipos de infoentretenimiento es que la pantalla del corona es táctil y la del mazda no la del toyota es de 8 pulgadas y da servicio al navegador más esquemático y con más colorines que el del mazda la conexión de aparatos externos el equipo de audio con radio y el teléfono pese a que cuando se lanzó no tenía conectividad con apple carplay y android auto el equipo ya es ahora compatible con ambos sistemas el manejo es siempre táctil los menús son sencillos y la visibilidad es perfecta en el mazda la pantalla es de 8,8 pulgadas más horizontal que la del toyota y no tan alta se maneja exclusivamente mediante un dial en la parte central de la consola ya que no es táctil tiene un menú más sencillo pero también de diseño más discreto que el del corolla pero tiene más funciones ya que mediante este sistema se modifican todos los parámetros del coche que son más que en el toyota en el mazda el equipo también es compatible con android auto y apple carplay y por supuesto permite gestionar el teléfono el equipo de sonido y el navegador vamos a echar un vistazo atrás o me hago mayor o cada vez hacen los coches más bajos para entrar una vez dentro no está mal pero para entrar ya habéis visto que estaba dando con la cabeza espacio para las piernas asiento situado a la mitad de su recorrido y a 50 centímetros desde el asiento hasta el pedal de freno espacio correcto quedan 19 centímetros entre las dos filas de asientos comparativamente con el mazda este es un coche un centímetro más ancho pero dos centímetros más corto en esta distancia que va del borde de la banqueta hasta el respaldo del asiento delantero por lo que respecta al confort no está nada mal tengo suficiente espacio al techo quedó bastante alejado tanto de esta zona de aquí y tengo por lo tanto espacio voy al centro no hay prácticamente túnel de transmisión hay un poquito pero muy bajo y aquí detrás la verdad es que el confort es pobre porque estoy ya muy cerca del techo y además este reposabrazos que tengo aquí para cuando circulemos sólo dos personas aquí detrás tiene un respaldo bastante mullido pero que sale mucho y entonces se te queda así como puesto en la espalda no es que sea muy cómodo en cualquier caso lo de siempre en estos coches mejor para dos que para tres en el mazda también hay riesgo de golpear con la cabeza tal vez un poco menos pero hay riesgo de dar arriba espacio para la cabeza menos que en el toyota ahí tenía cuatro dedos y aquí tengo apenas dos si me en una posición normal más cerca además también del lateral del techo pero en cambio tengo un poco más de espacio para las piernas no mucho más pero un poco más y los pies los puedo poner mejor debajo del asiento situado insisto una vez más a la mitad de su recorrido delantero vamos con la plaza central aquí si tenemos un notable túnel de transmisión y la posición en la que quedo es muy parecida a la del toyota me gusta un poco más el respaldo de esta plaza pero estoy más cerca del techo casi tocando y yo que mido metro 69 imaginaros una persona más alta que yo evidentemente estaría tocando ya en el techo también tenemos como en su rival un apoyabrazos con dos huecos y de nuevo insisto estas plazas de estos coches no de estos dos de todos los compactos del mercado de cinco puertas son siempre mejor para dos que para tres el corolla lo primero que haréis será meter la mano aquí no aquí está la cámara de retrovisión el desbloqueo está aquí abajo se abre manualmente no es automático y tenemos 313 litros de capacidad que es muy poquita los coches de segmento b algunos de ellos tienen más capacidad que este corolla la explicación la vamos a encontrar aquí debajo bajo este doble fondo tenemos la batería normal del coche y el kit de reparación de pinchazos y esto hace que no podamos aprovechar esta parte derecha del doble fondo en cambio si podemos aprovechar la parte izquierda e incluso un poco más si consigo abrirlo aquí en este espacio donde además cabría posiblemente una rueda de recambio de las más compactas tenemos este hueco para dejar pequeños objetos este doble fondo además podemos colocarlo aquí con este tirador práctico no parece ahora sí para de esta manera poder cargar esta zona mientras esto nos queda aquí arriba suspendido y no nos molesta voy a intentar quitarlo que es más fácil que ponerlo y ahora vamos a desmontar la bandeja para poder abatir los asientos traseros se abaten en dos mitades y como no hay mal que por bien no venga el hecho de tener este piso tan elevado y la parte inferior ocupada nos permite que al abatir los asientos quede una superficie de carga completamente plana de 1024 litros maletero del Mazda aquí la mano también se te va directamente debajo del logo y esta vez es correcto porque aquí está el desbloqueo encontramos un maletero de 358 litros apreciablemente más grande que el del Corolla pero que tampoco es una referencia dentro de un segmento donde es habitual encontrar maleteros que ya están muy cerca cuando no superan los 400 litros vamos a echarle un vistazo más detallado el espacio es muy regular hay bastante distancia desde el fondo hasta el plano de carga y debajo tenemos un espacio que en este coche está ocupado por el sistema de sonido el kit antipinchazos algunas herramientas y un par de huecos para dejar los triángulos algunos trapos algunos pequeños objetos que siempre necesitamos en el coche vamos ahora a proceder a desmontar la bandeja para posteriormente abatir los asientos traseros hecho en este caso el plano de carga es también bastante plano no tanto como el de Toyota pero no está nada mal y la capacidad es muy parecida son en este caso 1026 litros estas versiones de cinco puertas ofrecen una buena habitabilidad interior pero debéis saber que tanto Toyota como Mazda también venden estos modelos en versión sedán de cuatro puertas y en el caso del Toyota incluso con carrocería familiar ideal si necesitáis mayor capacidad de carga el Toyota Corolla solo está disponible con cambio CVT de variador continuo y con tracción delantera el Mazda 3 es diferente se puede comprar con cambio manual o bien automático con tracción delantera o integrado para esta comparativa Mazda nos prestó una unidad con tracción a las cuatro ruedas y cambio manual de seis velocidades pero lo excepcional en el Mazda 3 es su motor Skyactiv X con encendido por compresión controlado por chispa un motor que funciona con una mezcla pobre de combustible que en teoría funciona a bajas vueltas como un diésel y a altas vueltas como un gasolina insisto en teoría tenía ganas de probar esta versión del Mazda 3 con motor Skyactiv X lo hice brevemente en la presentación que la marca organizó en Frankfurt hace unos meses y ahora pues he podido probarlo con mayor profundidad y me reafirmo en lo que os dije entonces es una versión con un motor pues que la verdad no me acaba de convencer dice tener 180 caballos y no lo aparenta es un motor que responde bastante de forma bastante pobre desde abajo mucho menos que el motor del Toyota que además recupera también con bastante dificultad y que acelera con lentitud por lo tanto las sensaciones en esta versión para mí no son buenas es un motor muy refinado con un funcionamiento muy refinado para conducir a punta de gas y en este sentido sí que se muestra acorde con la filosofía premium refinada y muy lujosa que tiene este Mazda 3 conduciéndolo a régimen constante y sin exigir demasiado al acelerador se lleva bien pero si buscamos sus prestaciones da la sensación de que le falta potencia y par motor los desarrollos son muy largos sobre todo en quinta y sexta y esto le perjudica de forma muy clara pero incluso jugando con el cambio buscando mantener un régimen elevado las prestaciones siguen siendo pobres hace el 0 a 100 en 8,2 segundos por los 7,9 del Toyota no es mucha diferencia porque como veremos el motor del Toyota tampoco es la bomba donde este Mazda 3 aventaja claramente al Corolla es en el chasis tiene una dirección más precisa, más intuitiva que ofrece más información al conductor también tiene unas suspensiones más efectivas que son confortables pero además sujetan bien la carrocería en las curvas además curiosamente aunque los dos coches pesan prácticamente lo mismo esto hace que el Mazda 3 se note más ágil, más ligero cuando estás conduciéndolo en carretera de montaña y es aquí donde Mazda marca la diferencia como siempre son coches muy fáciles de conducir y que además pues permiten una conducción un pelín más viva más deportiva digamos el Mazda 3 gastó una media de 8,2 litros a los 100 durante nuestra prueba es un consumo muy superior al oficial que se sitúa en 6,9 litros el Toyota Corolla gastó menos, 6 litros a los 100 una cifra también bastante superior al consumo oficial de 4,7 litros a los 100 lo que queda claro es que los dos gastan más de lo esperado teniendo en cuenta la tecnología que montan el Toyota se contiene bastante en ciudad unos 6 litros y medio de media pero los 8,8 del Mazda nos parecen muchos el motor del Toyota a diferencia del del Mazda 3 se nota más vivo empuja mucho mejor desde bajas vueltas se nota que tiene esa ayuda del motor eléctrico sobre todo desde parado llegas incluso a sentir ese silbido del motor eléctrico que empuja al coche justo antes de que se conecte el motor térmico una característica de todos los híbridos es un motor que tampoco aparenta tener esos 180 caballos que dice tener pero sí que entrega mayor potencia entrega mayor par se nota más potente más vivo y por lo tanto genera un convencimiento mayor que el Skyactiv-X del Mazda el único punto criticable en este motor digamos es el cambio CVT ya sabéis los que me conocéis que no es un muy partidario de este tipo de cambios porque dan esa sensación de resbalamiento esa sensación de ir poco acompasado el motor con la aceleración real sobre todo cuando das al acelerador a fondo pero también os tengo que decir que en este caso este CVT pues digamos que disimula bastante bien este efecto es un motor potente y por lo tanto el coche sigue empujando y bueno este resbalamiento por decirlo de alguna manera se nota un poco menos que en otros modelos de Toyota y que en otros vehículos que hemos probado con cambio de variador continuo también es un coche que está bastante bien insonorizado en esta versión y también los ruidos se notan un poquito menos este Corolla se lleva mejor a bajo y medio régimen que a altas revoluciones conduciendo con suavidad se muestra refinado y el consumo es bastante contenido pensad que esta última generación del sistema híbrido de Toyota activa en mayor proporción el motor eléctrico tanto en ciudad como en carretera mirad al dejar de acelerar rápidamente se para el motor de gasolina y pasa a recuperar energía y el siguiente impulso se hace con la energía de las baterías así se ahorra combustible la pena es que no es posible circular ni dos kilómetros solo en modo eléctrico aunque el coche disponga de un pulsador para ello es lo que tiene no ser un híbrido enchufable el Toyota Corolla no tiene un chasis tan efectivo como el del Mazda 3 tiene unas suspensiones más blanditas y por lo tanto en curvas se notan un pelín más las inercias aún así vira bastante plano tiene una dirección bastante directa pero no llega a la precisión de la del Mazda los asientos tampoco cogen el cuerpo de la misma manera que los asientos que tenemos montados en el Mazda 3 y todo esto da en conjunto una sensación de menor agilidad cuando estás circulando en carreteras de montaña pero también como el Mazda 3 es un coche muy confortable es un coche agradable de conducir un coche que se lleva muy bien sobre todo cuando vas a punta de gas es un coche para conducir de forma tranquila aunque tenemos, eso sí, unos sistemas de modos de conducción que tenemos la posibilidad de conectar el modo Sport que hace que estas reacciones de la dirección y que estas reacciones del motor sean un poquito más vivas un Toyota Corolla 180 Hybrid con acabado Advance cuesta 33.100 euros para personalizarlo hay algunos packs, pocos y el color rojo de moción para la carrocería, el que veis en las imágenes, que cuesta 750 euros es un precio muy similar al que pide Mazda por el color Soul Red Crystal de nuestra unidad de pruebas una versión del Mazda 3 Skyactiv-X con tracción delantera, cambio automático y acabado Zenith equiparable a la versión del Corolla que hemos probado cuesta 31.985 euros en ambos modelos, los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción son similares aunque en el Mazda se ofrece la opción de un pack safety que incluye detector de tráfico trasero con frenada activa monitor de visión 360 grados sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero o detector de fatiga, entre otros, que no ofrece el Corolla aunque a costa de pagar 1.800 euros extra bueno, ya habéis visto que son dos coches que tienen una misma filosofía y que siguen un marcaje muy férreo en cuanto a equipamiento y precio aunque a mí personalmente me ha convencido más el Mazda 3 en cuanto a su refinamiento interior y también en cuanto a esa calidad y ese confort de conducción si no fuera, eso sí, por lo que hay bajo su capó, el motor Skyactiv-X que en realidad no me ha convencido en absoluto no sé qué piensas tú, Joan, de esto pues coincido plenamente, a mí el Mazda me parece un coche más premium, más coche en todos los sentidos mucho más refinado, con un mayor confort, con un chasis mejor puesto a punto que el del Toyota con unas calidades interiores también superiores, con más maletero pero en cambio el motor, tal como tú comentabas, no me ha convencido y no me ha convencido probablemente porque esperábamos mucho de este motor se había hablado tanto de que era un motor que reunía las virtudes de un coche diésel con las virtudes de un coche de gasolina, lo mejor de un mundo y lo mejor del otro y la verdad es que no nos ha dado esta sensación porque en consumo, por ejemplo, ha estado por encima del híbrido cuando en realidad deberían de haber estado a la par y en cuanto a la potencia, pues el del Toyota es mucho más vivo con más salida, con mejor capacidad de recuperación este es un coche con pocos bajos no sé, ahí nos ha decepcionado un poco esta nueva mecánica de Mazda que no significa que sea un mal motor pero probablemente por esas expectativas que teníamos se nos ha hecho un poco pobre en este sentido por lo demás yo creo que tal como tú decías, el Mazda es más coche bueno, ya lo sabéis, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle al like espera un momento todo esto que vas a decir ya se lo saben pero es importante que les digamos otra cosa de verdad, sí a partir de ahora, hace ya unas semanas tanto en nuestra web www.coches.net como en nuestras aplicaciones para Android y para IOS vais a empezar a encontrar noticias en vídeo hasta ahora sabéis que cubríamos toda la información del mundo del automóvil con el formato tradicional de texto y fotos y de vez en cuando, dos o tres veces a la semana hacíamos vídeos como este que acabáis de ver muy completos explicándoos pruebas, comparativas presentaciones de coches nuevos ahora elegimos también el formato vídeo para las noticias y por lo tanto, a partir de ahora tenéis que entrar cada día en coches.net o estar pendientes en la aplicación porque iréis viendo nuevos contenidos en vídeo más cortos en formato noticia también tanto en la web como en las aplicaciones por lo tanto, hay que bajarse la aplicación eso, sin duda ¡Gracias!